¿Qué es Martín? ¿Sabes qué pasa? Es que María es muy impresionable y deja eso que ya limpia ella. Encantado, María. Y perdona, pero es que no estoy acostumbrada a que limpien por mí. Pues tendrás que acostumbrarte porque si no María va a ser la que dé las clases por ti. Yo nunca conseguí pasar de las raíces cuadradas. Pues cuando quieras te lo explico. Es mucho más sencillo de lo que la gente piensa. Tiene novio. Yo soy Jacinta y no tengo novio. Gracias. 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 Gracias.